Sabes que me gusta hacer por la mañana Que despierto siempre despeinada Capuchona la salida para comenzar el día Bien, y al atardecer te empiezas a extrañar Dime si también me sientes igual Ya te quiero ver, dime dónde estás Porque cada día que pasa me doy cuenta que eres todo lo que quiero Que me muero por tus besos Con sabor a caramelo Y es que ya no hago Antonio Segundo sin poder estar entre tus brazos Caminar siempre a tu lado Que me lleves al espacio Solo con una llamada Solo con una mirada Yo nunca entendí la vida sin ti Nadie me conoce así cada día del mes Te voy a pensar cuando tú no estés Te voy a extrañar Ya te quiero ver, dime dónde estás Porque cada día que pasa me doy cuenta que eres todo lo que quiero Que me muero por tus besos Con sabor a caramelo Con sabor a caramelo Y es que ya no hago Antonio Segundo sin poder estar entre tus brazos Caminar siempre a tu lado Que me lleves al espacio Solo de pensar que no estás aquí Me cuesta dormir, te quiero decir Tú eres algo diferente Tú eres algo diferente Contigo todo se siente bien Y no sales de mi mente Porque cada día que pasa me doy cuenta que eres todo lo que quiero Que me muero por tus besos Con sabor a caramelo Y es que ya no aguanto ni un segundo sin poder estar entre tus brazos Caminar siempre a tu lado Que me lleves al espacio Que me lleves al espacio Y es que ya no aguanto ni un segundo sin poder estar entre tus brazos Que me lleves al espacio ¡Suscríbete al canal!